Sí, yo creo que, bueno, lo que te he dicho, creo que no tocado más y como te digo, ojalá jugar todos los días un minuto y meter dos goles, así que nada, contento de haber podido meter goles, de dar el punto al equipo y nada, por el próximo. Nervioso porque incluso el primer gol me ha dicho José que era un golazo y yo creía que era fuera de juego, por mi sensación en el campo, al final la ha dado y bueno, la verdad que última jugada, además yo creo que era de los pocos jugadores en área, cubría antes en zona y era el único en marca y me he estado un poco ahí pendiente y bueno, la verdad que he tenido suerte porque casi me la quita José y no ha llegado y bueno, la verdad que increíble la sensación. Yo lo escucho a diario, lo escucho todos los días y la verdad que es un poco gracioso todo, cómo está saliendo todo, pero bueno, mientras sea así, ojalá lo digan todos los fines de semana. Esto es gracias sobre todo a la afición porque apretan que no veas y al equipo le da un plus cuando está cansado, he visto a jugadores cansados que a raíz del grito de la afición han empezado a correr más, han sacado fuerzas y bueno, la verdad que es importante puntuar qué es lo que hemos hecho hoy y nada, a por el próximo. Esto es fútbol, no va de sensaciones, va de goles, si ellos han tenido la primera parte más ocasiones no las han hecho y en la segunda parte creo que han tenido dos y han metido las dos, entonces no es de sensaciones, es de resultados y bueno, nos vamos con el pate, sea merecido o no, se está viendo y creo que el equipo estará mejor en el campo o peor, pero bueno, aseguramos que vamos a dar todo, también gracias a ellos que como dices tú es un apoyo incondicional que estén todo el partido apoyando y cuando malo necesita el equipo es cuando aparecen, en vez de irse a casa o lo que sea porque queda poco, se quedan y bueno, la verdad, bueno, pero bueno, creo que no sería la primera vez que con 1-3 en el marcador la gente se vaya entonces creo que eso estamos súper, súper agradecidos y bueno, mientras no está en manos vamos a luchar hasta el final. ¿Quién lo iba a decir? Que bueno, no solo los rivales sino los goles, llevar 4 a estas alturas la verdad que está genial y bueno, ya no solo eso, los minutos que estoy jugando, la verdad que está saliendo todo reúndo. Lo importante al final en esta liga, como has dicho tú antes también, que la liga es muy igualada y bueno, puntuar es importante, entonces hay que saborearlo, pero bueno, no vamos con buen sabor de boca al parón, 4 puntos de los últimos 6 y nada, a mejorar cosas para lo que viene.